¿Cuándo? ¡Toma! ¿Qué? ¿Me va a morderseo? Oye, no te vayas. Venga, un que para acá. Estrena tu sentido de la vista con CSI. Es un caso que no pensaba perder. Mañana, CSI Nueva York. You are energy. Empieza la temporada de otoño en tu salón. Activa el modo energy o prepárate para lo que venga. Que te llamen en lo mejor del capítulo. ¡Qué mío! ¡Qué mío! Mío, 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 mío. ¿Qué? ¿No me va a morder? Ni me muerde. ¿Están buenos los gulsenitos? ¿Eh? Diargo. ¡Vaya! Te estás poniendo ahí, ¿eh? Con los gulsenitos de quecho. ¡Madre mía la que tiene el día! ¡Vaya! Con los gulsenitos de quecho con una cuchilla. ¡Cuidado bien! ¡Vaya!